Con medidas sanitarias por el COVID-19, prestadores de servicios turísticos de Playa Azul, perteneciente al municipio de Copala, abrieron sus establecimientos para ofrecer sus servicios después de casi seis meses. El balneario, también conocido como Bahía de Agua Dulce, es un lugar virgen con tranquilas olas y pocos turistas ofrecen su rica gastronomía típica en pescados y mariscos. Ahorita ya tenemos servicio en todos los negocios, ya abrieron los restaurantes, las cabañas y pues estamos al 100 aquí para atenderlos como se merecen. Vengan aquí a Playa Azul, Bahía de Agua Dulce aquí en Guerrero, para que puedan disfrutar aquí en compañía de su familia. Es un lugar muy hermoso, con variedades de platillos, de diversiones. Aquí pueden venir a disfrutar y no se arrepentirán. Habitantes de Playa Azul invitan a que conozcan este lugar, ya que cuentan con todos los servicios y con una amplia gastronomía hecha por los lugareños. Que nos visiten, que es una playa nueva, Playa Azul, que es buena comida, la comida típica de aquí de la Costa Chica. Y son bienvenidos todos, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Pueden venir en familia para acampar, para quedarse aquí, hay seguridad. Playa Azul cuenta con una costera de 19 kilómetros, en donde podrán disfrutar de su belleza natural hasta llegar a Playa Aventura, una zona denominada como el cuarto polo turístico del estado. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.